El reconocido actor y maestro de actuación poblano, Luis Felipe Tobar, es homenajeado por el Mérito Quetzal, por su destacada carrera en cine, teatro y televisión, pero sobre todo, como un poblano distinguido. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Felipe Tobar y me siento profundamente honrado por este homenaje a mi carrera y el reconocimiento como poblano distinguido que me otorga el Comité de Mérito Quetzal, a su presidente Carlos Alberto Ferrer, a Judy Valencia, a su directora, a todos los embajadores y muy especialmente al pueblo y a las autoridades de San Pedro de Cholula. Cosa que les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. La solemne entrega de este galardón se llevará a cabo en el encantador Teatro Ciudad Sagrada de la maravillosa ciudad de Cholula este próximo 18 de noviembre. Esperamos, no falles.